Categoría juvenil hasta 75 kilogramos Norberto Escobar Adicional y convivido a número 6, segunda llamada Norberto Escobar Gracias Gracias a la presencia de Lato Scilson A Mota, a Bob Ilae, a Zaneci A Ejnico para el gimnasio Oboji A Arno de Spa, a Fintai Al Medioico de la República A Pro Scilson A Pós Colomín 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 A Fintai A Pós Colomín A Fintai A Pós Colomín Y a La República Y a Pídero Estamos presentando el Campeonato Nacional de Ingeniería de Lima, 2015. Deportistas armados de frente. Armados de frente. Armados de espalda. Los dos pies apoyados. De frente. Voces comparativas. Doble bíceps de frente. Expansión dorsal. De perfil, sectoral de perfil. Doce inmediatamente. De espalda. Doble bíceps. Expansión dorsal. De perfil, extensión de tríceps. Voces indirectamente. De frente. Puntos abdominales. Las dos manos detrás de la cabeza. Muchas gracias. Cambiamos posición. Atleta 1 con número 4. 1 con 4. Atleta número 1. Ubique ya los reportados. Atleta 2 con número 5. 2 con 5. 5 con 17. Con 11. 7. Gracias.